Hola Betas, soy Alex y acaba de salir el tráiler de la octava generación de Pokémon, así que en este video les daré mi análisis de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Antes de empezar, no olviden dejar su like y darle con ganas al botón de suscribirse. Primero, la descripción del sitio web. Pokémon Espada y Escudo transcurren en Galar, una enorme región con una variedad de entornos, idílicas zonas rurales, modernas ciudades, bosques frondosos y escarpadas montañas cubiertas de nieve. Humanos y Pokémon viven juntos en esta región y trabajan con todo para desarrollar su industria. Tu misión será visitar los gimnasios de la región de Galar para intentar hacerte con el codiciado y admirable título de campeón. El tráiler inicia en la ruta 1 de Galar. La vista se sitúa desde un puente. Podemos ver un centro Pokémon y lo que parece una escuela. Esta zona se sitúa en la parte más al sur del mapa de Galar. Después pasamos a una sección con un adorno para el techo con forma de Fletchling y un molino en el fondo y este está justo junto a la casa con el adorno. Tenemos el primer vistazo a un gimnasio Pokémon y su rediseño. No se ve por ningún lado el símbolo de gimnasio que se venía acostumbrando en los últimos juegos. En cambio vemos el símbolo que representará al tipo planta. Frente al gimnasio hay un centro Pokémon y el cártel de la zona. Hay algunas casas alrededor y rocas similares a las que se veían en Kalos en la ruta 10 y el pueblo Cromlech. Este gimnasio se sitúa al noreste del pueblo con la Torre del Reloj de la que les hablaré más adelante. Aparece lo que parece ser la casa del protagonista. Se ve que es una casa vieja así que posiblemente en esta ocasión no se acabe de mudar. Tal vez acaba de cumplir la edad requerida para comenzar su viaje o quizá el laboratorio del profesor de la región. Sigue el primer vistazo al protagonista masculino con su increíblemente enorme mochila en lo que parece ser su habitación. Hay un póster de Pokébola y una pantalla y si se detienen en el frame exacto del video justo antes de la transición verán una Nintendo Switch junto a un peluche de Pikachu y lo que podría ser el mapa de Galar. Luego un vistazo a la versión femenina del protagonista y la atención a los detalles que este juego promete ofrecer. Algunas muestras de los escenarios que veremos en el juego incluyendo una casa junto a un lago y tiene un campo de batalla. Esta zona también se encuentra al sur del mapa. Vemos un bosque nublado, me parece difícil saber en qué parte del mapa se encuentra ya que podría ser representado por cualquier cúmulo de árboles pero me arriesgaré y diré que es la parte más al sur de todo el mapa debido a que hay una especie de ruta que lleva al bosque. Después un vistazo a la ciudad con la torre del reloj que les comenté antes. Aquí hay pósters en las paredes, chimeneas humeando y hasta un tren que pasa justo en el centro. Este es el punto más fácil de ubicar en el mapa. Después volvemos a la zona con el gimnasio planta y podemos ver una roca con unos símbolos extraños grabados en ella. Y ya muy cerca de la entrada podemos ver lo que parece el nuevo símbolo de gimnasio para el juego. Luego vemos a la protagonista caminando por la metrópolis con el tren de fondo y en la pared un anuncio de comida para Pokémon elaborada con vallas. El chico subiendo por una zona montañosa nevada que podría ser la que está al norte de la región. Por el cambio de color en el suelo podemos suponer que acaba de entrar a esta zona. Se puede apreciar más de cerca la casa del lago y después nos enteramos de que vuelven los encuentros aleatorios con Pokémon. Junto con la batalla contra Pokémon salvajes. Así que hasta ahora no hay Pokémon acompañantes, Pokémon salvajes merodeando las rutas o cualquier rastro de Pokémon Let's Go. Se confirma la aparición de Pikachu y Minchino, Wishiwashi en la zona gélida. Y en los fondos de captura podemos recorrer los lugares que ya mencionamos antes. La zona gélida, el bosque, el pueblo con las rocas grabadas. Y después de eso, un vistazo a la ruta de acceso a la casa del lago. Aquí se encuentra a una entrenadora lista para retarnos. No sabemos qué Pokémon utiliza, tal vez uno nunca antes visto. Pero se confirma la presencia de los entrenadores durante los combates. Como este con su Grobin. Y la protagonista con su Hoot Hoot. En un lugar que parece ser sobre un puente. Un Suailuz en una zona gélida. Flygon peleando contra Braviary en lo que podría ser la entrada a unas minas. De las que les hablaré después. O tal vez cerca de una cueva. Posiblemente al norte de la región. Meowstic contra Wildmer. Y Lucario en un coliseo del que les hablaré más tarde también. Peleando contra Tiranitar. Vemos un Munchlax dentro de una casa para interactuar. Después, un pueblo con lo que parece una fuente congelada y un puesto de comida. Luego la mina de la que les hablé hace rato. Y lo que podría ser el primer vistazo a un Pokémon legendario. Esta vista se encuentra detrás del gimnasio Planta. Como se puede apreciar en el mapa. Luego un vistazo más cercano al personaje con el pueblo congelado. La mina. Una biblioteca. Y fuera de la casa del lago. Esto último lo digo por el color de la casa. Pero podría ser otra distinta. Estas tomas me hacen pensar en tal vez un modo fotografía o cámara libre para el jugador. Y ahora sí, el coliseo que podría ser la liga Pokémon o un lugar de batalla para después de terminar la historia principal. El protagonista lleva puesto un atuendo deportivo con el número 227 que podría ser referencia Skarmory. Por su número de la Pokédex nacional y los colores claros del uniforme. Las letras que traen para mí no tiene sentido. Pero si alguien sabe qué podría significar déjelo en los comentarios. Un detalle extra es que el personaje trae un guante en la mano derecha. Pudiendo indicar una posible interacción real con el Joy-Con. Tal vez una forma de juego nueva o algo por el estilo. O simplemente un cambio estético para el jugador. El uniforme podría significar que se podrá vestir al personaje principal. O que requiere de un atuendo específico para entrar a este lugar. Que yo imagino es el que está más al este de la región. En cuanto a los Pokémon iniciales. Volvemos a la ciudad de la Torre de Reloj. Donde aparece Skorvuny. El inicial de tipo fuego que según su descripción en el sitio web. Es un Pokémon conejillo lleno de energía que corretea sin cesar. Este deja quemado el pasto después de su introducción. Después Sobol, el Pokémon acuartija. Apaga el fuego y según su descripción. Es un Pokémon tímido que ataca a distancia mientras se esconde en el agua. Además tiene la habilidad de camuflajearse como un camaleón. Al final aparece Grookey. El Pokémon chimpancé que es travieso y con una curiosidad infinita. Este utiliza el palo de su cabeza para golpear el suelo. Y hace crecer el pasto de nuevo. Y aquí es donde se termina el trailer con los logos de los juegos. Con un Pokémon con silueta de lobo que tal vez podría ser indicio a un único Pokémon legendario con dos formas. Tal vez. Mientras tanto, el logo japonés como es costumbre revela un nuevo símbolo. Que podría significar alguna nueva mecánica dentro del juego. Pero a mí me parece el símbolo que estaba fuera del gimnasio planta. Lo que podría hacer que la historia se centre en el torneo que vimos al final del trailer. Como una especie de copa mundial o algo así. Si ustedes vieron algo que yo no. No duden en dejarlo en los comentarios. Y pues nada más. Generen experiencia y guarden su partida. Nos vemos.